Gracias por ver el video. El alma y el cuerpo, número tres, número tres, y como subtítulo ponle por favor, amado, niveles del alma. Hoy tú y yo vamos a encontrar muchas cosas preciosas en la Torah, en el Brijadashah, recuerda nosotros creemos en Yashua HaMashiach, como salvador de Israel. El alma y el cuerpo, número tres, niveles del alma. Ahora, hay varios niveles del alma, hermanos, aquí, ahorita lo vamos a demostrar según la Tanakh completa. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos aquí abajo, influye arriba, y es anotado por los malajim de Yahweh. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, repercute en el cielo. Anótalo tal cual. Todo lo que hagamos aquí en la tierra repercute en el cielo. Y lo que se dicta en el cielo, por ejemplo, en el día de Yom Kippur, repercute en la tierra. Para los que guardamos ya la Torah, desde hace un par de años, y la gloria es para Yahweh, y es nuestra obligación, y lo hacemos con todo amor. Hemos entendido que Yom Kippur es un día especial, es el día de la expiación, pero es el día que Yahweh da un veredicto. Entonces, si analizamos todas nuestras acciones, sean buenas o malas, lógico, para los vener a Israel, todas las acciones tienen que ser buenas. Esas son vistas en el cielo, las acciones buenas, pero las acciones malas también son vistas en el cielo. Y tienen una repercusión mucho mayor de lo que nos imaginamos. Porque las acciones buenas, o las acciones malas, van a traer repercusiones, tanto buenas, o malas, para el ser humano. Cuando una persona no entiende esto, por eso se comporta como cerdo, y por eso peca contra el Eterno, y transgrede la Torah porque no la conoce, ni quiere conocerla. No le interesa el Shabbat ni las fiestas, no le interesa la Kedusha, la Santidad, no le interesa amar al prójimo como a sí mismo. Le interesa muy poco eso, o no le interesa nada, y por eso va en tropiezo, y en tropiezo, y en tropiezo. Entonces, para el Benetrael, para todos los que están aquí, ajín, porque ahora esa puerta es cerrada, aleluya, entendemos perfectamente que cada acción que cometemos repercute en el cielo. Y de lo que nosotros hagamos, se va a dictaminar en el cielo algo. Y entonces puede ser para bien o para mal. Entonces, hagamos siempre cosas buenas, cumplamos los mitbots de la Torah. ¿Se escuchó? Este primer punto, quiero que lo pienses y lo analices muy bien, para que no vuelvas a pecar. Si hay alguien aquí que todavía tiene algo de carnal, te quites todo lo carnal y seas totalmente espiritual, y ahorita le vas a entender los niveles del alma. Vuelvo a repetir por segunda vez. Si entendemos que todo lo que hacemos aquí en la tierra es visto en el cielo, entonces nos portamos perfectamente bien, lo mejor que podemos, cumplimos los mitbots de la Torah. Pero una persona que piensa que el cielo está ciego y que no anota nada a los malajín, entonces va trasgrediendo la Torah y va caminando y tropezando todo el tiempo. Pero tú y yo ya no hacemos eso. Cuidamos cada acción, cuidamos cada pensamiento y cada decir. Y lo decimos todo con amor y con autoridad que Yahshua ha delegado a sus siervos. ¿Amén? ¿Se entendió? Entonces con este primer punto tú ya sabes si vas a cumplir bien los mitbots o medio los vas a cumplir. No, el consejo es que los cumplamos y los cumplamos bien. Ahora, el Eterno ha creado las leyes de la naturaleza, pero no solamente de las de la tierra sino de las del universo, y ahorita vamos a entrar a profundidades. Entonces el Eterno Yahweh no puede ser juzgado por sus reglas, porque Él las puso. Y no está sujeto a las reglas o a las leyes de la naturaleza, porque Él las puso. O a las leyes del universo. Él es el creador del universo y Él sabe lo que hace. Entonces, muchos piensan que el Eterno respira, y ciertamente Yahshua jamás sí es el Padre de la Eternidad, según Isaías 1.9.6. Pero ciertamente lo que hemos dicho en el monte Sinaí no tuvo que respirar para dar los diez mitbots, para dar los diez mandamientos. Él no tuvo que tomar aire porque Él es el Eterno. Para que tú y yo hablemos, tenemos que estar tomando aire. Y se escucha a veces nuestra respiración y nuestra exhalación. Entonces, probablemente ahorita en el micrófono estás oyendo mi inhalación y mi exhalación. Tengo que tomar aire para seguir hablando. Él no necesita nada de eso. Esa es una ley que Él puso para los humanos, pero Él no está sujeto a esa ley. ¿Se entiende? Por eso Yahshua jamás sí en la cuarta dimensión podía atravesar las paredes del aposento alto. Ahora, los goyim, los gentiles, piensan que el ojim, es decir, que Dios, se tiene que arrepentir de algo. Por eso dice, bueno, esperemos que Dios se arrepienta del juicio que va a venir sobre la tierra. Él no se tiene que arrepentir de que viene la gran tribulación. Porque la gran tribulación ya está profetizada y va a venir la gran tribulación. Se quiera o no se quiera. Va a venir la gran tribulación. Todos los juicios que ha decretado el Eterno para la humanidad son justos. Apenas yo oía, y con tantas noticias que se han visto ahora en la televisión y en el periódico, y luego he escuchado por radio, dicen, como que a Dios se le está pasando un poquito la mano. Esa es una irreverencia total. A Dios no se le pasa la mano. A el ojim no se le pasa la mano. Sus juicios son justos y se acabó. En la Tanaga encontramos, hice llover mucho en una zona y en otros lados traje sequía. Y aún así no os arrepentís. En otros lados traje sequía, en otros lados lluvia. Y aún así no te arrepentiste. Él sabe lo que hace. Él es el Eterno. Él no está sujeto a sus leyes, ni puede ser juzgado por ellas. ¿Se entiende ahora el concepto? Vamos al Tehilim. Salmo 113, por favor, amados. Salmo 113, verso 4. Bendito es Yahshua, Hamashia. Salmo 113, verso 4 al 6. Cuando lo tengan todos, me dicen un homen y fuerte. Salmo 113, verso 4. Dice, excelso sobre todas las naciones es Yahweh. Sobre los cielos, su gloria. ¿Quién como Yahweh, nuestro Elohim, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? A ver, todos del 4 al 6, o men. Él es el Eterno. Escucha bien esto, amado. Él es el Eterno, entonces Él está sobre todo. Y Él se hace humilde, por eso hemos aprendido que Yahshua, Hamashia, se hizo humilde y dejó su trono de gloria. El cielo que tú y yo conocemos, eso que vemos como azul, ni siquiera es azul, está oscuro. Pero eso es por reflejo de los rayos solares. ¿Se entiende? Sobre la tierra, se entiende. Pero Él ni siquiera está en ese cielo, sino está en el tercer cielo. Entonces, cuando dice aquí en el Pazú, que se humilla a mirar, o sea, Él se humilla a mirar, dice Él que se humilla a mirar en el cielo, porque ni siquiera está en este cielo que nosotros logramos ver. Ahorita está nublado y está lloviendo. Pero ciertamente cuando el cielo está azul, ni siquiera Él está ahí. Él está más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él es todopoderoso. Él es excelso. ¡Aleluya! Entonces, Él se humilla para mirar el cielo que nosotros tú y yo vemos y en la tierra. Y aquí está en forma de pregunta, pero ciertamente puede ser afirmativo. Él se humilla para mirar el cielo y la tierra. Ahora, anoten esto, por favor, la palabra olam, O-L-A-M 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 Quiere decir mundo, mundo. No quiere decir tierra, porque tierra es Adama y país es Eretz, por eso es Eretz Israel o Adama Israel, la tierra de Israel, pero O-L-A-M es el mundo. ¿Amén? Mundo. Ahora, vamos a empezar, si el Eterno lo permite, clases básicas de Hebreo. Y entonces, anoten otra, esta palabra, por favor. A-L-U-M Al-L-U-M Al-L-U-M La palabra olam es mundo y la palabra alum es oculto. Oculto. Las dos palabras tienen similitud y hasta similitud en cuanto a su pronunciación. O-L-A-M Al-L-U-M Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si en el Tejilín 113 que tú y yo acabamos de leer, dice el Paso 4, Excelso sobre todas las naciones es Yahweh, sobre los cielos su gloria. No dice sobre este cielo, sino sobre los cielos. Más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. ¿Quién va entendiendo? Dice sobre los cielos. La palabra cielo no es la más correcta porque eso viene de una palabra pagana. Pero poco a poco iremos aprendiendo. El Malhut HaShamaim es el reino de los cielos, pero no es la traducción más correcta. ¿Se entiende? Entonces, dice, sobre los cielos su gloria. Teila Shilja, su gloria, sobre los cielos. ¿Quién como Yahweh nuestro Elohim? ¿Quién tiene ese Elohim? ¿Quién tiene a Yahweh como Elohim? que se siente en las alturas. Y como está muy arriba de este cielo, entonces Él se humilla a mirar el cielo que nosotros vemos y la tierra, Olam. Y cuando nosotros oramos, Barujatá Adolam, Barujatá Yahweh, Elohim, Meleja Olam, creador del cielo o rey del universo, entonces estamos haciendo alusión a la palabra alum. Recuerda, no se dan clases de cábala acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Pongan atención, el cielo que tú y yo vemos, bueno, eso hasta han llegado los astronautas y han visto parte de Él, pero el alum es lo que está oculto y que solamente Yahweh lo sabe y que a nosotros no nos corresponde saber. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, así que Él se humilla a mirar el cielo y la tierra. Entonces, por lo tanto, Yahweh es rey del universo, rey del universo. Si un Benetrael entiende esto básico, que todo lo que repercute en el cielo y en la tierra, viceversa, todo lo que hace aquí va a repercutir en el cielo y se va a dictar un dictamen contra Él o a favor de Él, entonces, el Benetrael temería a Yahweh y guardaría todos los mitbots. Pero como no entiende ni siquiera ese principio básico, por eso anda chismeando todo el tiempo y levantando falsos de todos. Pero una persona que es Benetrael de Deberas, que su padre es Abraham y por lo tanto, lógico, Yahshua jamás sea nuestro padre eterno, pero en cuanto al linaje de Abraham que habla Nataná, entonces se va a comportar como Abraham. Por eso Yahshua jamás les dijo en Yohanan 8, si Abraham fuera vuestro padre las obras de Abraham haríais, pero no hacían las obras de Abraham. Vuelvo a repetir para que podamos entender los niveles del alma, si no, no se le va a entender nada y queremos salir todos edificados de acá, de aquí. Si tú entiendes que lo que haces repercute en el cielo, entonces te vas a portar muy bien todo el tiempo y vas a bendecir a todo mundo y no vas a hablar mal de nadie y no vas a querer el mal de nadie. ¿Se entiende? ¿Cuántos hay acá? Y en el eterno, el eterno no habita en el cielo sino sobre los cielos. No lo digo yo, lo dice el Salmo 113. Vamos otra vez allá. Porque si no se entiende esto, no vamos a entender los niveles del alma. Salmo 113, Excelso sobre todas las nociones le dice Yahweh, sobre los cielos su gloria. ¿Se entendió? Y él se humilla a mirar este cielo y esta tierra. Olam, mundo, alum, oculto. Ahora, decía yo que Yahweh es rey del universo, del mundo como lo conocemos tú y yo y es rey del universo, de lo oculto que tú y yo no conocemos. Entonces, ¿cómo va a estar sujeto él a las leyes que él ha creado si él es rey de lo que está a nuestros ojos? Pero él es rey sobre los cielos y de lo que está oculto que ni siquiera tú y yo podemos imaginar. cuando entendemos qué clase de Elohim es el Elohim de Israel, el Elohim tuyo, el Elohim mío, le exaltamos con todo el corazón porque él está sobre los cielos y él es rey del universo, de lo que podemos ver y de lo que no podemos ver, alum, de lo oculto. Vamos a Deuteronomio de Barín, por favor, amados, 29, 29. Barú, Jata, Adonai, Eloheino, Mele, Ha, Olam. Pero ciertamente hay universo oculto que nosotros no vemos, pues es también el rey ahí, él reina sobre todo. Aleluya. Sobre las galaxias que ni siquiera el hombre ha podido ver todavía con los telescopios más, más grandes, Deuteronomio 29, 29. ¿Quién lo tiene? Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Una sola vez, por favor, todos leanlo. Amén. Ahora pongan atención, amados. Si nos está diciendo que guardemos el cuarto mandamiento que es el Shabbat, que es algo que lo podemos ver porque está aquí en las brujot, en las tablas, y no lo cumplimos, ¿cómo nos va a enseñar lo oculto? ¿Cómo? No nos va a enseñar lo oculto si lo que vemos no lo queremos cumplir. Bueno, tú sí, yo sí, pero la gente no. Entonces, fíjate muy bien cómo dice Debarim 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. En pocas palabras, el Eterno a través de Moshe está diciendo, te voy a poner lo que puedes ver para que lo cumplas, la Torah. Lo demás no te lo voy a mostrar porque si lo que puedes ver ni siquiera lo cumples bien, ¿cómo te voy a mostrar el alum? Lo oculto. ¿Se entiende? ¿Cuántos van acá todavía? Ahora, de esto, de esto que yo acabo de ministrar según la Torah, lo que Él quiere revelarnos o lo que Él quiera revelarnos, todo está bien. vamos a Jeremías 33, por favor. Esa cita de Jeremías 33, muchos se la saben de memoria. Jeremías 33, verso 3. Jeremías 33, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen uno, men y fuerte. clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ver, todos en tres, por favor. Comen. La Torah, la Tanakh, no se contradice. Dice que las cosas ocultas solamente le pertenecen a Yahweh. Y entonces, ¿cómo es que aquí el profeta Jeremillajo está diciendo, el Raja Kotz, a través del profeta, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Entonces, pongan atención acá. es cuando el nivel del alma ya está más grande, más alto. Si una persona no puede cumplir lo que está en la Torah, que es visible, ¿cómo el Eterno le va a mostrar lo oculto? Lo oculto solamente le pertenece a Él, pero a sus escogidos les revela cosas ocultas. Acá lo tienes ante tus propios ojos en Jeremías 33.3. ¿Se va entendiendo? Pero si la persona es una rebelde o un rebelde y no quiere cumplir, no quiere sujetarse al pastor, no quiere sujetarse a los ancianos, tiene espíritus de rebeldía, no cumple bien con su ministerio, todo el tiempo se la pasa haciendo la shonjará, hablando mal de los hermanos, jamás jamás el Eterno le llevará a un nivel de alma mayor y jamás entenderá lo que es una sanidad o una liberación demoníaca a distancia o lo que viene no le va a dar sueños, visiones, revelaciones, no le va a dar nada porque no lo va a usar bien, es más, no se lo merece. Ahora, para que el Eterno muestre cosas ocultas que nosotros no conocemos, hay que pagar un precio, por así decirlo. Eso es mantenerse en santidad. El ojín, anótenlo si quieren, el ojín Yahweh no nos da todo de una sola vez porque si no, no aguantamos sus revelaciones. Es tanta la presencia del bendito Ruajacodes del Kadosh de Israel que no aguantaríamos sus revelaciones porque él es majestuoso y él está sobre todos los cielos. Entonces, Yahweh nos va dando conforme él va que va viendo que vamos digiriendo las cosas. Es tanta la presencia a veces de Ruajacodes que acabamos en el piso. Vamos a ver Daniel 8 verso 27 Daniel 8 verso 27 cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte si se escucha amados Daniel 8 verso 27 y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. A ver todos el 27 vamos a Daniel 10 16 Daniel 10 16 pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí Adón mío con la visión me han sobrevenido ¿qué? dolores y no me queda ¿qué? fuerza ¿por qué? porque la Shekinah es es algo muy especial que ni tú ni tú ni yo podemos describir porque eso es oculto se siente pero no lo vemos solamente se ve en la cuarta dimensión vamos por pasos otra vez amados preciosos queremos salir todos todos empezando por mí todos bien edificados si entendemos que hay niveles del alma entendemos entonces que él es el rey del universo que está arriba de todos los cielos que él se humilla a mirar el cielo y la tierra que todas las acciones que nosotros hagamos aquí repercuten en el cielo para bien o para mal que se dicta se dicta una braja una bendición o se dicta una sentencia de juicio entonces tendremos más cuidado de lo que miramos de lo que oímos de lo que decimos de lo que tocamos de a dónde pisamos tendremos más cuidado de guardarnos en que ducha ¿se escuchó? vamos al salmo por favor Teilín sesenta y cinco y voy a salmo sesenta y cinco y les voy a decir lo que dice el original porque aquí la traducción está pésimamente mal salmo sesenta y cinco verso dos probablemente en la biblia para que se entienda en la taná que tú tienes diga así salmo sesenta y cinco verso dos lo tienes tú oyes la oración a ti vendrá toda carne eso no dice el original anoten lo que dice el original dice así para ti el silencio es exaltación para ti el silencio es exaltación o alabanza pero lo correcto es exaltación para ti el silencio es exaltación eso dice el original en hebreo ahora muchos piensan que avivamiento es igual a hacer más ruido si se va por ejemplo a un bueno tú y yo no pero pues pero se oye hablar o oíamos antes hablar de los encuentros cristianos y decían va a haber un avivamiento y entonces ponían más bocinas y llamaban más músicos aunque fueran más perdidos que el diablo y hacer ruido y eso le decían avivamiento pero eso no es avivamiento es una perdición eso cuando tú te pones tu talit varón que tienes el pacto de Abraham Abino y cumples lo que Yahshua Hamashia dice que te encierres y que ores en secreto a tu padre estás cumpliendo esta mitzvah de este teilín porque toda la Torah toda la Tanakh es enseñanza todo es Torah entonces tú te encierras y yo me encierro allá en la casa de ustedes y empiezo a orar y en silencio yo le estoy exaltando y tú mujer que te pones tu parojet y empiezas a orar empiezas en silencio en silencio él lo toma como una exaltación mayor si estás en Kedushah que si hiciéramos tanto ruido con pecados ¿se entendió? ¿de qué serviría tanta danza si hay pecado? por eso se ha ido purificando la Keilah y las Keilah a nivel mundial ¿de qué serviría tanta danza? no sirve eso si no se está en Kedushah ahora lógico que si tú y yo le alabamos o le exaltamos con pandero él te oye pero si le exaltas en silencio él te oye según el salmo y ya notaste lo que dice el original pero recuerda siempre debe ser en Kedushah en santidad si estamos conscientes de que el ojín me ve o te ve entonces una pregunta ¿cómo nos comportaremos? volviendo al punto número uno para lograr un nivel de alma mayor vamos por favor a Deuteronomio de Barín 439 de Barín 439 cumple bien la Torah que yo la cumpla bien y veremos la gloria del Eterno Deuteronomio 439 amados cuando lo tengan me hacen una señal o me dicen un homen aleluya aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es el ojín arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro todos a una sola voz el 39 por favor o me por eso como decíamos al inicio tres veces el Shmah así como nos alimentamos tres veces tres veces el Shmah Israel Adonai Yahweh Yahshua y Jaj aleluya porque es uno solo ahora si tú entiendes entonces este pasú y yo lo entiendo amados preciosos que Yahweh es el ojín arriba en el cielo abajo en la tierra que es creador del universo del alum del oculto que está en todo lugar entonces me voy a comportar como un verdadero hijo de él y no voy a pecar porque desgraciadamente cuando se viene del mundo y su concupiscencia la gente piensa que Dios para que se entienda no ve en secreto pero si ya te dije que él es alum él ve todo él está en lo oculto él está arriba de los cielos está en la tierra él es creador de todo ve hasta tus glóbulos rojos y sabe hasta cuántos cabellos tenemos Barujasen Yahweh pero el mesiánico iniciado todavía trae algo o mucho de cristiano y piensa que si hace algo en secreto Dios no lo va a ver el ojín no lo va a ver pero si lo está viendo y si tú y yo entendemos ese precepto hoy de la Torah bendito sea el Eterno tú vas a subir amado de un nivel de nefesh a neshima y eso voy a hablar ahorita y entonces el Eterno te va a ver con buenos ojos ahora existimos tú y yo porque el ojín Yahweh lo deseó tú no eres un motivo de la casualidad y tu papá y tu mamá tuvieron una relación sexual y no estoy pecando por esto porque es parte de la creación y tú y yo estamos en este mundo pero así lo dispuso Yahweh Yahweh deseó que tú y yo naciéramos anótalo Yahweh deseó que yo naciera y esto no es para orgullo es para una gran responsabilidad Yahweh Yahweh deseó que yo existiera y si él deseó que tú existieras y que yo existiera entonces comportémonos como hijos de él aleluya ahora si comprendemos todo lo que yo he ministrado hasta ahorita hasta ahora sería justo o lógico que le falláramos claro que no no le vamos a fallar no tenemos por qué fallarle amados cuando nosotros sentimos algo con fuerza cuando hablamos desde nuestro desde el fondo de nuestro corazón se dice que vibramos en el alma porque estamos diciendo las cosas con el cuerpo pero el que los está diciendo es el alma anota eso con tus propias palabras si tú dices yo alabo al eterno yo exalto al eterno con todo mi corazón lo está haciendo tu cuerpo a través de tu cuerpo el alma lo está haciendo si se entiende el cuerpo debe ser servidor del alma para bien no para mal por eso el metilada yadayim entonces ciertamente el que le exalta con el cuerpo y le exalta bien es porque así está su alma así está su alma está ardiente por el eterno bendito es su nombre pero cuando la persona ahora veanme tantito cuando la persona está a la halel para el eterno y está así pues está así o está agarrándose como si fuera ya un viejecito o está así su alma es el reflejo su alma su cuerpo está reflejando como está su alma de asquerosa que no quiere levantar las manos ni siquiera para exaltar aquel que deseó que ese naciera ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? entonces tú le tienes que exaltar con todo tu corazón no como una actuación porque depende como le exaltemos está nuestra alma recuerda todo lo que hagamos con el cuerpo es reflejo de como está nuestro interior como está nuestra alma se está ardiente por él para cumplir los mitbots y uno de los mitbots es exaltarle con todo el corazón y viene la fiesta de Sukkot y la mitzvah es que estemos sumamente alegres el Shabbat es la primera fiesta que está descrita en Vayikra 23 Levítico 23 así que hoy estamos de fiesta aleluya ahora nosotros vibramos en nuestro cuerpo sí porque vamos a entrar a cosas más profundas nuestro cuerpo es más de lo que tú te puedes imaginar ahora pongan mucha atención atención el alma tiene varios niveles la palabra Nefesh lo voy a deletrear N de Nene E de Ernesto F de Foco E de Ernesto S de Servicio y la letra H Nefesh Nefesh esta palabra Nefesh significa alma ¿qué significa Nefesh? Nefesh y viene y viene de la raíz de la raíz en hebreo Nafash N A F A S H N A F A S H que significa descansar no se no se está refiriendo al Shabbat ahora anoten esto hermanos porque es muy importante este nivel del alma es el más bajo ¿es creado por el eterno? claro que sí pero el eterno creó niveles de alma entonces Nefesh es el alma y está identificada casi totalmente con el cuerpo vamos a entrar a cosas profundas amados por favor con mucha madurez todos entonces Nefesh es igual a alma y es la que está más apegada al cuerpo al cuerpo y anótalo con letra grande y lo vamos a demostrar según la ciencia según la Torah en primer lugar y según la ciencia es la que está más apegada al cuerpo pero sobre todo con el torrente sanguíneo con el torrente sanguíneo por eso los temas son el alma y el cuerpo entonces este es el primer del alma el primer nivel del alma es Nefesh el que está apegada prácticamente al cuerpo entonces cuando una persona está alabando así tiene alma porque los gentiles tienen alma si se entiende tienen alma en el alma está en el centro de las emociones el espíritu es el soplo de vida y el soplo de vida según Coelet Coelet quiere decir el que congrega mal traducido como eclesiastes Coelet porque cuando el rey el rey Salomón hablaba congregaba mucha gente por eso se llama Coelet nosotros tenemos alma pero también los Goyim el espíritu vuelve a Elohim decía yo porque lo menciona Coelet por él nos movemos estamos etcétera pero no es el alma en el alma está en el centro de las emociones Nefesh es el nivel más bajo del alma la que está más apegada al cuerpo viene de la raíz Nafash que significa descansar y está más apegada al torrente sanguíneo ¿se entiende? ahora vamos a Deuteronomio preciosos amados hermanos aquí Deuteronomio 12 verso 23 ¿quién tiene Deuteronomio 12 verso 23? solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida pero no está diciendo que sea el espíritu en hebreo original dice Nefesh y no comerás la vida juntamente con su carne no vamos a entrar aquí si los animalitos tienen alma o no porque nos llevaría mucho tiempo es otro tema pero ellos también tienen emociones ¿por qué tu perro mueve la colita cuando te ve? ¿si se entiende? ¿cuántos hay acá? Aleluya entonces el alma está más apagada al cuerpo Nefesh al torrente sanguíneo y por eso el eterno prohíbe eso comer la sangre comer la sangre este nivel anótenlo este nivel de alma no conecta directamente con Yahweh sino nada más para las emociones nada más para las emociones sin embargo cuando la persona va quitándose toda su porquería perdóname la expresión de pecado entonces pasa de Nefesh a Neshima pero ahorita vamos a ir por partes ahora el segundo nivel del alma va más allá que la sangre va más allá que la sangre misma hay un pasaje aquí de información cuando la persona pasa a otro nivel de alma entonces pone la palabra Neshima N E S H I M A algunos lo escriben como Neshama pero es Neshima Neshima entonces en este nivel de alma la persona tiene información directa del Padre Eterno ahorita voy a poner ejemplos claros entonces la persona empieza a tener visiones a escuchar sonidos angelicales recuerda la persona debe ser tener que deushar si no a lo mejor va a oír la voz del diablo y se puede confundir ¿se entiende? y se tiene conciencia anótalo anótelo de niveles espirituales mayores se tiene conciencia de niveles espirituales mayores ahora la persona en este nivel prácticamente está en un estado profético en el cual la persona se siente se siente pero no por orgullo se siente y está completamente elevada y transformada por el Ruajacodes porque dejó todos sus pecados entonces decide consagrarse y pasa de Nefesh a Neshimah entonces cuando tiene comunión con el eterno y como tiene inspiración de parte de Ruajacodes entonces hay inspiración divina anótalo hay inspiración divina no se hacen las cosas en la carne amado pero alguien que sea Nefesh no va a entender eso si hay varios ajín que tienen Nefesh tiene ya una comunión con el eterno el que llegue con Nefesh nada más no va a entender muchas cosas y va a decir ¿qué es esto? ahorita voy a poner ejemplos claros anoten esto por favor como frase la persona está consciente fíjate muy bien lo que estoy diciendo está consciente no inconsciente eso es ocultismo la persona la persona está consciente y también está consciente de la espiritualidad y de la fuente que lo está alimentando que es el Ruajacodes de Yahshua Gamashia entonces la persona está consciente si está consciente no está perdida está consciente y está consciente también de la espiritualidad que le está viniendo y está consciente de la fuente porque dice me he limpiado mis pecados quité mis pecados Yahshua Gamashia ciertamente pagó el precio con su sangre preciosa en el madero en el Golgota pero es decisión de cada quien saber si se salva o no si sigue al eterno o no entonces está consciente de la espiritualidad que tiene la persona pero también está consciente de la fuente de donde viene esa revelación es tener lo que hemos considerado Yahad o Viajad si quieres anotarlo así I latina A J A D Yahad o Viajad 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 que quiere decir comunión o si dijéramos quisiera decir Yahad Yahweh comunión con Yahweh comunión con Yahweh Yahad Yahad deseamos que se puede decir Neshima o Neshama Neshama ahora que es Nefesh ya lo dijimos es el alma que está apegada más al cuerpo entonces pongan buena atención acá amados preciosos haz de cuenta que el piso es el cuerpo y el alma Nefesh es la que está más apegada al cuerpo y por eso la gente busca sus pasiones busca el alcohol busca el dinero busca ir a prostituirse porque esa alma no es salva y los que tienen Neshima son salvos porque tienen comunión con el eterno los asesinos tienen Nefesh tienen alma los violadores tienen alma o sea los goyim tienen alma pero no tienen Neshima si se entiende porque su alma está pegada al cuerpo a las pasiones su cuerpo domina el alma y debe ser al revés para el Kadosh para el Benes Israel para que tienen Neshima nuestra alma controla el cuerpo por eso la concupiscencia está pagada bendito es Yashu Hamashiah se entiende aquí no hay términos medios amados preciosos no hay que se vaya la persona si vamos creciendo en 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 santificación pero no es que alguien tenga Nefesh y vaya creciendo para tener Neshima no eso no el Eterno lo da de una sola vez la persona decide dejar todos sus pecados dejar el mundo y su concupiscencia como lo hemos ministrado tantas veces y entonces pasa de un nivel a otro y entonces empieza a tener comunión con el Eterno se entiende amados aleluya ahora anoten por favor Neshima o Neshama es el el alma elevada que todo el tiempo anótelo está que todo el tiempo todo el tiempo no hay momentos no hay Shabbat nada más que todo el tiempo está totalmente conectada con el creador del universo eso es Neshima o Neshima o Neshama el alma está totalmente conectada todo el tiempo todo el tiempo si se escuchó amados entonces una persona que diga ya no quiero ir a la Kehila quiero ir a la Kehila como que me nace ir a la Kehila ese tiene Nefesh está obedeciendo a lo que le dicta el cuerpo sus pasiones no ha renunciado pero alguien que tiene Neshama o Neshima tiene un alma elevada que todo el tiempo está conectado viajad comunión con el eterno Yahweh bendito es su nombre ¿se entendió? Aleluya ahora características de que tiene Neshima características del que tiene ya un alma elevada número uno jamás tiene malas intenciones con nadie sean Benesraelo sean Gojin jamás tiene malas intenciones jamás de perjudicar a nadie como número dos va relacionado con esto jamás se le va a ocurrir lastimar a nadie jamás se le va a ocurrir eso voy a poner ejemplos claros ¿te imaginas amado? pongan atención me prestas por favor mil pesos y te los devuelvo en tanto tiempo pero este ya está pensando el que es Nefesh está pegado al cuerpo está pensando a este no le voy a pagar o a este le voy a pagar hasta que yo quiera ya está pensando ya está premeditando el pecado ahora imagínate lo que es meter un navajazo un puñal descuartizar a la gente y decapitarla el Señor reprenda al diablo con todos sus espíritus de muerte el nombre grande de Yahshua Hamashiah este tiene una Nefesh totalmente apegada a su cuerpo carnal que será comido por gusanos y todos nosotros si el Eterno no viene antes así será pero nuestra alma salva entonces como jamás tiene malas intenciones jamás se le va a ocurrir hacerle nada a nadie y lastimar a nadie no se le va a ocurrir eso no se le va a ocurrir otra característica es que ora y ayuna se postra delante del Eterno y está consagrado de la cabeza a los pies y habla la verdad habla la verdad el que tiene en Eshimah habla la verdad el que tiene en Efesh siempre va a hablar mentiras porque esas mentiras están apegadas al cuerpo por sus pasiones y para tapar un hoyo dice una mentira y tapa uno y tapa otra y así se la lleva toda la vida por eso Yahshua Hamashiah en Yohanan 844 dice ustedes son hijos de Hasatán el padre de la mentira porque él ha mentido desde el principio entonces alguien que tiene en Eshimah no miente habla la verdad aunque duela y el que tiene en Efesh ese siempre va a andar mintiendo y ocultando información ¿se entiende? ahora hoy tienes que pasar con esta lección de Nefesh a Neshimah hoy no mañana porque mañana puede ser tarde ahora ¿cómo se va a lograr esto? anótalo ¿cómo lograré yo pasar de Nefesh a Neshimah? con el firme propósito de no pecar nada más con eso o sea de obedecer a Yahweh en todo no ponerle pero a nada guardar sus mitbos guardar sus ordenanzas entrar a todos los pactos no estarle poniendo peros a la palabra del Eterno porque es el Eterno el que está sobre todos los cielos el creador del universo del Olam del que se ve del Alum de lo que no se ve del oculto entonces se habla la verdad entonces pongan mucha atención los goyín tienen Nefesh un Benes Israel puede ser Nefesh tener Nefesh porque no sea consagrado ¿es hijo de Israel? sí ¿es salvo? no porque tiene Nefesh nada más su alma viviente pues es un decir tiene emociones y llora puede llorar con las Jalel con las alabanzas puede decir no, sí me siento muy a gusto pero al rato anda hablando pestes al rato anda pecando etc ese tiene Nefesh nada más no tiene Nehshima ahora el que tiene Nefesh no es oído por el Eterno porque no guarda la Torah ya lo hemos ministrado sus pecados no anótalo tal cual sus pecados no son dignos de la comunión con Yahweh ¿cómo va a decir que tiene comunión con Yahweh y se sigue pecando? tiene que estar totalmente limpia esa alma y entonces pasa de Nefesh a Neshima sus pecados no son dignos de la comunión con Yahweh por favor como alguien que miente va a ser digno de la comunión con Yahweh aplícalo a tu vida amado hoy y yo lo aplico a mi vida y si nosotros somos mentirosos entonces ¿qué comunión podemos tener con el Eterno? si somos mentirosos si estamos mintiendo siempre digamos la verdad aunque duela yo he tenido muchos problemas con mucha gente y con muchos que se decían hermanos o con hermanos inclusive para exhortarlos y que crezcan más pero siempre hablando la verdad por favor porque si no nuestros pecados que comunión iba a tener un pecado con Yahweh si ya iniciamos desde el principio en el tema que Él está sobre todos los cielos ¿acaso piensas tú o pensaría yo que si hacemos algo debajo del agua no lo va a ver Él si Él ve todo? piensa analiza mefesh o neshimá decídete hoy mefesh o neshimá alma que tiene comunión con el Eterno pongan mucha atención amados preciosos haz de cuenta que el techo sin ser irreverente sea la comunión con el Eterno haz de cuenta que el techo sea la comunión con el Eterno y el piso el cuerpo el cuerpo humano lo físico los que tienen neshimá podrán decirle a otros oigan escuchen desde aquí arriba se ven las lámparas así y los que tienen efesh dirían no te entiendo ¿qué me estás diciendo? no te entiendo no te entiendo no entiendo lo que estás diciendo los que tienen neshimá dirían oigan desde aquí les voy a decir cómo se ven los ventiladores por arriba y los que están en efesh dirían no te entiendo entonces amados pongan atención ahí es donde entra la emuná que es fe ya hemos dicho que es creer confiar y obedecer pero la emuná es donde termina el raciocinio donde ya no hay lógica es fe se entiende entonces el que se atreve a eso sube a neshimá para el que tiene neshimá entonces tiene sueños visiones revelaciones el eterno bendito es su nombre lo usa para que lleve fruto al 30 al 60 y al 101 no miente habla siempre con la verdad aunque duela se hace de mil enemistades de mil enemistades del mundo pero se hace de una bella familia en en la comunión con Yashua ahora lo que ha pasado en esta Keilah y lo que se ha pasado en todas las Keilah a nivel mundial o al menos con las que tenemos comunicación porque comunión tiene que haber o de las que están haciendo a partir de esta Keilah bendito es Yashua Hamashi la gloria es para el entonces vamos viendo que se impongan o no las manos el Raja Códice derrama entonces van teniendo los hermanos como el eterno le plazca está bien van teniendo derramamiento del Raja Códice porque dejan todos sus pecados y entonces pasan de un nivel de Nefesh a Neshima o Neshama como quieras llamarlo y entonces es cuando hablan y dicen oiga Roe me está pasando esto pero como nunca lo habían experimentado es lógico que a veces les de en un inicio un poco de miedo porque es algo oculto clama a mi y yo te responderé cosas ocultas si el eterno si está en su su cadosh plan su divino plan está sanar a un enfermo a distancia lo va a sanar y lo va a liberar a nosotros nos corresponde orar imponer manos el que hace la obra es Yashvah tú nunca preguntes si por ejemplo yo te digo oye por favor ve a orar por el enfermo que está ahí en el hospital está muriendo ve a orar pero si tú me dices pero o piensas pero y si se muere van a decir que yo fui o que le voy a echar una maldición no 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 tú tienes que ir y si se muere y quedo mal esa es cuestión del eterno tú tienes que ir tú y yo tengo que ir tenemos que orar tenemos que cumplir con la misma de orar por los enfermos amén amén ahora el que tiene Neshimah va a entender la fuente decía yo de donde viene todo esto y dice el Ruah Hakodis va a tener entonces sabiduría ciencia fe sanidad y profecía discernimiento de espíritus lenguas interpretación de lenguas y muchos otros dones más que da el eterno va a entender su fuente va a saber escuchar su voz no va a haber duda si es su carne o no porque cuando hay duda en eso hay nefesh y cuando ya no hay duda hay nefesh porque es una comunión total con el eterno ¿por qué? ahora tú pregúntate el por qué ¿mientes? ¿todavía mientes? si mientes entonces todavía estás en el nivel de nefesh y es ahí amados pongan mucha atención ¿cuántos hay acá? cuando una persona abandona el estudio de la Torah la práctica de la Torah la práctica del Shabbat como el eterno demanda etcétera 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 por eso lo he ministrado desde hace mucho tiempo el diablo lo agarra y lo hace pedazos ¿por qué? porque nunca subió a Neshimá siempre estuvo sujeto a sus pasiones nefesh y nunca le fue demostrado porque no era digno de comunión por sus pecados con el eterno y entonces nunca le fue demostrado lo oculto y no es cábala porque está en la Biblia en la Tanakh clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces ¿está? aleluya ¿cómo orar por un enfermo y no son espíritus de adivinación aquí? no no todo eso es del diablo lo echamos fuera en nombre de Ashwa pero los hermanos que estaba viendo que tienen ya profecía son los más humildes tienen que ser los más humildes es una obligación que se mantengan en humildad y los ajín los hermanos que están siendo usados a nivel mundial para llevar más almas a los pies del eterno Yahweh y Ashwa tienen que ser más humildes todos tenemos que tener más humildes ahora tú decides yo ya te di el tema el cuerpo y el alma tres niveles del alma tú decides si te quedas en Efesh o subes a Neshima si por tus pecados te quedas en Efesh y todo el tiempo te lo vas a pasar así o si subes a Neshima y usted amado escucha de este audio yo le invito que haga una buena decisión y suba a Neshima y solamente hay una forma de hacerlo consagrarse al eterno cierra tu tanah y recuerda recuerda que se ve con el alma y el Wajakodes te va a hablar hoy aquí en pleno Shabbat y atamos todo por Recazatán todos los demonios le echamos Aleluya si quieres tener los ojos abiertos tenlos abiertos porque se ve con el alma si quieres tener los ojos cerrados cierra tus ojos como quieras tenerlos recuerda que no son clases de meditación trascendental ni de hipnosis ni de cosas del diablo es llevarte a los pies de Yahshua Hamashiach y confrontarte si es que tienes pecados para que subas de nivel del alma y no te quedes con Efesh nada más ahí en este momento oro en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach para que el Eterno te muestre si tienes Nefesh nada más alma como los Goyim o tienes Neshima ahí el Eterno te lo va a mostrar ahorita en este momento te lo está mostrando ya porque dice que cuando oremos digamos que las cosas han sido hechas en este momento el Eterno te está mostrando que eres mentiroso que no hablas con la verdad que ocultas las cosas y entonces estás en Efesh nada más y tienes que pasar a un nivel de alma mayor que es Neshima para tener la revelación del bendito Ruah Hakodes de Yahshua Hamashiach no has querido cumplir todos los mitbots quiere decir que tienes solamente Nefesh a lo mejor ya entraste al pacto de Abraham Abino pero tienes una lengua que come a todo mundo con su veneno y entonces aunque tengas el pacto de Abraham tienes Nefesh nada más no tienes Neshima porque sigues hablando mal de los demás una forma de saber si se tiene o no Nefesh o Neshima es saber si se somete uno a las autoridades puestas por el Ojim tan simple como eso tan simple como eso si una persona es humilde llega a esta Kehila y se le dice siéntese aquí por favor y se revela tienen Nefesh no hay siquiera que preguntarle más si conoce de la Biblia sea consagrado si una persona pudiendo venir a tiempo viene tarde tienen Nefesh no tienen Nefesh no ama al Eterno con todo su corazón su alma su fuerza su mente tan simple como eso si una persona no quiere guardar el Shabbat tienen Nefesh no tienen Nefesh está pegada a su alma al cuerpo a sus pasiones a lo que le gusta a lo que él cree que es lo correcto pero mañana con el tema número 4 vamos a crecer más bendito es Yashua Hamashiach pero ahora de lo que se trata es de que el Eterno te muestre dónde está tu problema y por qué no has crecido y por qué todavía tienes Nefesh aunque te digas vené y traé eres mentiroso eres orgulloso no respetas a las autoridades puertas por el Ojin Yahweh no cumples con lo que el Eterno Yahweh dice tienes Nefesh nada más aunque dances muy bonito y estés en el grupo de danza de varones o de mujercitas aunque seas maestro de escuelita cómo manejas tus negocios honradamente hemos leído muchas veces el Salmo 24 cuando hacemos en la etilidad y ahí la ablusión quién subirá al monte de Yahweh solamente limpio de manos y puro de corazón el que gana su dinero deshonradamente tiene Nefesh porque está sujeto a las pasiones de las riquezas no puede tener Neshimá porque sus pecados no son dignos de tener comunión con el Eterno Yahweh que está sobre todos los cielos quieres que te muestre el Eterno cosas ocultas tienes que tener Neshimá no Nefesh la gente come los goyín comen los ven a Israel también comemos porque es una necesidad del cuerpo y de eso vamos a hablar más adelante pero cómo comemos dándole gracias al Eterno con nuestro dinero honrado cómo danzas estando en Kedushah ahora es el momento y la responsabilidad te toca a ti yo no te puedo obligar a que tú subas de nivel espiritual o a nivel del alma de Nefesh a Neshimá yo no te puedo obligar a eso te puedo invitar a que tú te comprometas hoy haciendo una oración de fe para que entonces puedas subir de nivel de alma y entonces verás la gloria de lo fin es bueno que el Eterno trate con nuestras vidas porque solamente así crecemos amados es bueno tu alma ya no puede estar sirviéndole totalmente al cuerpo tu cuerpo tiene que obedecer al alma vamos a ponernos de pie amados le deseo lo mejor y antes de despedirnos del audio yo quiero que usted también amado escucha haga esta tefilá con nosotros ¿se escucha todavía? si tiene ese monaje recuerda la fe comienza donde termina el raciocinio aquí termina la razón ya no entendemos más cosas pero vamos por más aleluya aleluya repite conmigo fuerte más fuerte que la lluvia Padre Eterno Yahweh de los ejércitos ahora yo he entendido que tú eres creador del universo creador de lo que se ve y de lo que no se ve yo me mantendré en Kedusha porque todo tú lo ves y yo quiero tener comunión contigo bendito Yahshua Hamashia porque yo sé ahora que si yo sigo en pecado no puedo tener comunión contigo Padre tú eres creador de los cielos y de la tierra de lo que se ve y de lo oculto y dice tu palabra que hay niveles de alma y yo quiero tener un alma alta yo quiero tener Neshimah yo no quiero tener Nefesh nada más mi cuerpo obedecerá a mi alma no mi alma obedecerá a mi cuerpo ahora sé la forma de hacerlo solamente cumplir tus mitbots cumplir tu Torah ser obediente en todo ser humilde en todo yo me comprometo a eso Padre porque vienen tiempos mayores en los cuales tú vas a elegir a gente que hable de tu Torah en la gran tribulación por lo tanto yo renuncio hoy a todos mis pecados y yo quiero Padre porque es voluntad propia subir de nivel de alma tener Neshimah en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach he tomado la decisión Omen de Omen Aleluya Aleluya por los que lo tomaron Aleluya por los que lo tomaron Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Aleluya 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 Le galela al eterno Ahim Aleluya 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 Aleluya